En Buena Onda tenemos lo mejor de la música que a ti te gusta. El Comando, Gerardo Ortiz, la guapísima Jenny Rimbera, el talento de banda El Recodo, el sentimiento de El Chapo de Sinaloa, el romanticismo de Espinosa Paz. Julián Álvarez y su norteño banda, el estilo romántico de Conjunto, Primavera y Los Rieleros del Norte. Para escuchar otros géneros, en Buena Onda no tienes que cambiar de estación para escuchar a Don Omar. People. Y muchos, muchos más artistas, solo aquí, en Buena Onda.